El problema es que para explicar esto correctamente necesitaría un vídeo de una hora, por lo menos. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo, resumirlo. A ver, en una dieta cetogénica, tu cuerpo no tiene glucosa, ¿vale? ¿Por qué? Porque estás ingiriendo un máximo de 30 a 50 gramos de carbohidratos al día en total. De hecho, en la mayor parte de los casos, para mantenerte en cetosis, está más cerca de los 30, incluso menos, que de los 50. Partiendo de esa premisa, hay que tener que el cuerpo, hay que entender que el cuerpo es un glucodependiente. Es decir, que necesita glucosa sí o sí, porque si no, te mueres. O sea, eso de ahí, gente dice que puedes alimentarse solo de cetonas, eso es falso. Si tú no eres capaz de mantener la normoglucemia, te mueres. Para mantener esa normoglucemia, hay un proceso que el cuerpo utiliza para producir glucosa a partir de otros sustratos, que sería la gluconeogénesis, que puede obtener glucosa a partir del lactato, piruvato, el glicerol y los aminoácidos musculares, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando estoy en una dieta cetogénica? Que la gluconeogénesis, al no tener glucógeno, ni hepático, ni muscular, tiene que estar constantemente funcionando, ¿vale? Durante el tiempo que yo estoy haciendo la dieta cetogénica, durante el día que estoy comiendo, pues puedo ir aportando aminoácidos y grasa, y puedo ir utilizando parte de esos aminoácidos para obtener energía, para obtener glucosa. Por lo tanto, ahí es más complicado que se genera una cierta pérdida de masa muscular. Pero, ¿qué ocurre? Que durante el ayuno, como no estás comiendo nada, el cuerpo sigue necesitando ese aporte de glucosa y se ve obligado a tirar de las reservas. Y ahí es donde va a tirar de él, probablemente, o en su mayor parte, del aminoácido muscular. Si yo hago ejercicio, lo que estoy haciendo es, en parte, frenar el proceso de degradación muscular. ¿Por qué? Porque yo estoy generando un estímulo muscular y, por tanto, un proceso anabólico, que con las proteínas que yo ingiero en la dieta se puede ver cubierto. Pero está luchando a la vez con un proceso catabólico que es la gluconeogénesis, ¿vale? Que es la obtención de glucosa a partir de la degradación de otros sustratos. Si yo hago ejercicio, es cierto que hay una producción elevada de lactato y de piruvato. Y eso se puede utilizar en la gluconeogénesis para la obtención de glucosa. Pero también es cierto que, si no ingiero suficiente proteína, llega un momento en el que el cuerpo se ve obligado a utilizar los aminoácidos musculares para seguir produciendo glucosa. Porque, al final, la glucosa la tiene que producir 24 horas al día. ¿Vale? Entonces, yo hay tiempo que ya no estoy entrenando y cuando no estoy entrenando, mis niveles de piruvato y de lactato han disminuido notablemente, pero yo sigo necesitando producir glucosa. En ese caso, como ya no hay casi piruvato ni lactato circulante, voy a tirar más del aminoácido. Puedo tirar del glicerol también, pero voy a tirar más del aminoácido. Entonces, está produciendo una degradación del tejido. El tejido muscular no solo está en el músculo. El tejido muscular, o sea, en el músculo esquelético, está en todos los músculos. Porque, tener en cuenta que en los órganos también hay músculo, hay músculo naturaliza. ¿Vale? Entonces, se puede producir una degradación del tejido muscular a cualquier escala. Lo que quiero decir con esto es que, si tú estás haciendo una dieta cetogénica y haces un cuadrado de macros idóneo para que la dieta cetogénica sea lo más sana posible, es decir, que metes por lo menos un 70% de grasa, y digo por lo menos, que tiene que ser más, un 20% de proteína y el resto de hidratos de carbono, el balance de proteína que tú estás ingiriendo es bajo. Estarías en torno a 1, a 1 gramo, 1 gramo con 2 por kilo de peso. En esas circunstancias, es muy fácil que no haya suficiente aminoácido circulante y que haya una mayor utilización del aminoácido muscular por parte de la gluconeogénesis, para la obtención de glucosa. ¿Qué ocurre? Que si yo meto más proteína, si yo meto más proteína y hago un desbalance entre el aporte de grasa y el aporte de proteína, ¿qué va a ocurrir? Que para obtener energía voy a utilizar los cuerpos cetónicos, pero también voy a utilizar los aminoácidos, y esos van a generar residuos. O sea, el único sustrato que genera residuos tóxicos para el organismo es el de las proteínas. ¿Vale? Las grasas y los hidratos de carbono son limpios en su metabolización, pero la proteína no, la proteína genera amoníaco. Y si hubiera un exceso de amoníaco consistente y prolongado en el tiempo, podría llegar a saturar el círculo de la urea y generar una toxicidad hepática. Y eso podría dar incluso en la muerte de la persona. Entonces, no es tan fácil como pensáis. O sea, el cuerpo funciona, tiene mil mecanismos diferentes para trabajar. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo estoy en un estado cetogénico, puedo ganar masa muscular. Hombre, si yo vengo, por ejemplo, de ser una persona avesa que no me he movido en mi vida, que no he hecho ejercicio en mi vida, y me pongo a hacer una dieta cetogénica y me pongo a entrenar, pues lógicamente puedo ganar algo de masa muscular. ¿Por qué? Porque las pérdidas que se están dando de la aminoácido muscular para producir glucosa, las estoy compensando con el ejercicio. ¿Vale? Pero llegará un momento en el que me será muy complicado ganar masa muscular y probablemente se genere un proceso de pérdida de masa muscular ya de manera permanente o prolongada. Por eso, nadie recomienda, nadie que tenga un poco de juicio, recomienda la dieta cetogénica a largo plazo. Por eso y porque no se sabe o se desconoce los efectos secundarios que puede generar a largo plazo. De hecho, hay estudios, hay cierta literatura científica que ya aventura que a largo plazo puede incrementar el riesgo de muerte por diferentes causas. Entonces, ¿la dieta cetogénica vale para perder grasa? Sí. Este vídeo viene a raíz de otro en el que me decían que lo mejor para perder grasa, para perder peso, era la dieta cetogénica. Y yo decía que para perder peso sí, pero para perder grasa no. ¿Qué quiere decir con esto? Que con la dieta cetogénica lógicamente se puede perder grasa. Igual que se puede perder músculo, igual que vas a perder agua. Pero en una dieta hipocalórica bien hecha y con hidratos de carbono, las pérdidas de masa muscular se van a reducir al mínimo, por no decir que se pueden llegar incluso a evitar, y vas a perder solo grasa, con lo cual es una pérdida de grasa más eficiente, por decirlo de alguna manera. Pero se puede perder grasa con la dieta cetogénica. Yo no lo niego ni lo negaré en ningún momento, porque de hecho yo la trabajo y la pongo. Pero yo trabajo con atletas profesionales. Y he visto cientos de veces como cuando a un atleta le metes una dieta cetogénica, primero disminuye notablemente su rendimiento, y segundo se produce una pérdida de masa muscular. Sobre todo en personas que ya tienen un cierto nivel de entrenamiento, pues eso, estoy hablando de atletas profesionales. En el tema del culturismo, a ver cuántos culturistas conocéis que puedan llegar a subirse a la tarima y ser competitivos haciendo una dieta cetogénica. O sea, es que hablamos porque tenemos boca, pero no porque estemos documentados. No lo digo por el de este comentario, sino por otros muchos que he recibido. Sé que es un vídeo muy largo, y las neuronas de los cetopaletos no les va a llegar para verlo entero, pero por lo menos servirá para otras muchas personas. Espero que os sirva, y repito, es un tema súper complejo. Seguramente me he dejado muchas cosas sin decir, pero es que no me da tiempo. Es que al final ya llevo 7 minutos hablando. Venga, un saludito.